El reciente incremento de los delitos de alto impacto en solidaridad son producto de una reacción criminal ante las estrategias policíacas implementadas a partir de la llegada del mando único y la Guardia Nacional a este municipio. Así lo aseguró el secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, quien señaló que tras el reajuste al interior del cuartel policíaco, los resultados no se darán de la noche a la mañana. Sin embargo, utilizando la parábola del vaso de agua, dijo que él lo ve más lleno que vacío. Ahorita lo que estamos experimentando tiene diferentes variables o vertientes. La presencia y el cambio de estrategia obedece a precisamente esa tendencia que ha traído todo el año. No es un tema de hoy, ni tampoco la estrategia va a dar de la noche a la mañana resultados. Hay que hacer ajustes sumamente significativos a nivel interno a la corporación. Eso va a tardar semanas y mientras tanto yo estoy convencido que yo vería el vaso mucho más lleno que vacío. A ojo de buen cubero, Capella Ibarra estimó que la estrategia de seguridad que plantea dará resultados antes de los tres o cuatro meses que duró en funcionar en Benito Juárez. Sin embargo, no se comprometió a dar una fecha aproximada. Yo considero que dada la situación geográfica y el tema poblacional, logremos un avance mucho más rápido aquí. Yo traigo una meta precisa, no quiero plantear tiempos, no me gusta comprometer temas porque luego la nota de ocho columnas no es la situación. Hay variables que no dependen en esencia de nosotros. Y lo que sí comento y sostengo es que ya se le acabó la fiesta a los criminales. Sobre el tema de los detenidos que murieron en situación extraña al interior de los separos de seguridad pública, dijo que se revisará este tema y que no se permitirá que los policías abusen de su uniforme en detrimento de la ciudadanía. Vamos a revisar ese tema, hay una enorme responsabilidad de carácter legal cuando se tiene la custodia de una persona así detenida. Entonces le voy a poner atención, no es una circunstancia que sea autónoma por parte del titular de esta institución o del esquema de mando único. Hay un trabajo importante que debe desarrollar la Fiscalía del Estado con la cual vamos a colaborar para plantearle todos los elementos de prueba necesarios o las evidencias en dado caso que haya una irregularidad. Yo fui muy claro y concreto, ahorita no voy a tolerar ni actos de extorsión, ni ineficiencias, ni excesos, ni abusos por parte de los policías. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.